Mexicanos naturalizados que pretendan participar en el proceso electoral actual como candidatos tendrían que recurrir nuevamente a interponer amparos, ya que las recientes reformas que se lo permiten aprobadas por el Congreso del Estado no se hicieron 90 días antes del proceso electoral, señaló Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Civil Mexicanos de Corazón. Dijo que ya hay un precedente, el de Niurka Sáliva, que tuvo que ampararse para poder ser regidora del Ayuntamiento de Benito Juárez. Recordó que su agrupación presentó dos iniciativas ciudadanas que fueron aprobadas para lograr la igualdad de derechos para todos los mexicanos. Logramos que ya no exista discriminación legal a la hora de ocupar cargos públicos en la Administración Estatal de Pintadarro. Ya no se exige ser ciudadano mexicano por nacimiento, hay que ser mexicano, por supuesto, independientemente del lugar donde hayamos nacido. Más adelante refirió que, de acuerdo con los datos del último conteo de población y vivienda que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI en el 2020, residen por los menos 40 mil personas que no nacieron en el país, en el Estado. Dijo que equivale al 2% de las personas que viven en Quintana Roo. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.